Un día, hace mucho tiempo, di con una fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón, 1852. Me dije entonces con un asombro que después nunca he podido despejar. Veo los ojos que han visto al emperador. A veces hablaba de este asombro, pero como que nadie parecía compartirlo, ni tan solo comprenderlo. La vida está hecha a base de pequeñas soledades. Lo olvidé. Mi interés por la fotografía tomó un carisma escultural. Decreté que me gustaba la fotografía en detrimento del cine, del cual, a pesar de ello, nunca llegué a separarla. La cuestión permanecía. Me embargaba con respecto a la fotografía un deseo ontológico. Quería, costase lo que costase, saber lo que aquella era en sí, qué rasgo esencial la distinguía de la comunidad de las imágenes. Tal deseo quería decir que, en el fondo, al margen de las evidencias procedentes de la técnica y del uso, y a pesar de su formidable expansión contemporánea, yo no estaba seguro de que la fotografía existiese, de que dispusiese de un genio propio. Es el primer párrafo de La Cámara Lúcida, el maravilloso libro sobre la fotografía de Roland Barthes, publicado en el año 1980 por Cahiers de Cinema, Gallimard y Seuil en París, traducido en el año 1990 en la editorial PaiDocs, que es la que yo tengo aquí en la mano, un libro sobre el que he vuelto en muchas ocasiones, y además sobre el que impartiré ahora, en este otoño, una charla en un curso en la central al que han tenido la oportunidad de invitarme. Bueno, como todo el mundo que ha leído el libro de Barthes sabe, lo que hace ahí, en este libro, es tratar de buscar una fotografía que capte lo único, lo esencial, lo singular, la verdad, la loca verdad de lo que había significado su madre, que acababa de morir recientemente, y está ojeando antiguas fotografías familiares, y finalmente decide ensamblar su discurso sobre el luto y elaborar su duelo a través de fotografías que no son necesariamente familiares. Yo he estado durante esta última semana ordenando los papeles en mi biblioteca y también en el despacho y he abierto finalmente hoy una serie de cajones y han aparecido un montón de fotografías personales y tengo que decir que no tengo la costumbre de acumular fotografías en las que yo salga, pues por una razón evidente, pues porque no me gusta que me hagan fotografías y también no me gusta que me hagan fotografías porque, como es evidente, no soy nada fotogénico, soy un hombre fundamentalmente monstruoso, no es que haya convertido mi alma en monstruosa, pero no estoy dotado ni de la fotogenia, ni precisamente es que sea hermoso, ni creo que sea muy necesario que perpetúe mi imagen en la fotografía. A pesar de ello, durante años me han ido enviando fotografías que son fotografías de actos en museos, de conferencias y de encuentros y tengo en un cajón, en la mesa ahí detrás, tenía almacenadas fotografías de ese tipo y las tengo aquí ahora amontonadas y lo que voy a hacer es como, bueno, hacia la carrera, una especie de personal cámara lúcida en la que voy a ir mostrando algunas de esas fotografías y no tanto realizando una interpretación, cuanto describiendo quienes se encuentran en las fotografías, muchos de los cuales son, fundamentalmente son amigos y lamentablemente muchos de ellos ya no están con nosotros, fallecieron hace tiempo. La primera de las fotografías es esta y en ella aparecen Javier Utrey y Ángel Nava, el bardo errante y es una fotografía de los míticos, me atrevo a decirlo así, talleres de artes plásticas que hacíamos en la Fundación Municipal de Cultura en Gijón. Es una foto muy bonita en la que se ve con una sonrisa de complicidad a Ángel Nava y a Javier Utrey que fue uno de mis mejores amigos, un gran maestro, un artista extraordinario, poeta, músico, arquitecto, pintor, en cualquier caso etimólogo y sobre el que creo que todavía se debe realizar en algún momento una exposición de revisión de su trayectoria. Esta es una imagen también de aquella época de los encuentros de arte público y de los debates que hacíamos en Gijón. Estoy ahí con una colchoneta, con una galleta, con una intervención que hizo en el Museo Barjola Carmen Cantón y tengo más fotografías de aquel día con aquellas impresionantes colchonetas. En este caso el que sale sujetando la colchoneta es Javier Utrey vestido impecablemente porque era un completo dandy. Estas son fotografías de mi hijo Ernesto, como se le puede ver, guapísimo porque es un tipo de una belleza extraordinaria que ha heredado, obviamente no de mí, sino de su madre y son fotografías de Ernesto con la camiseta que hizo Dario Urzai para el Atlético de Bilbao y son fotografías de nuestro viaje a Nueva York donde lo pasamos realmente bien. Aquí está él con su gorra y esto es de noche, creo que nos encontrábamos en Central Park donde habíamos ido con Paco Cao. Esta es una fotografía también que me trae muy buenos recuerdos. Estamos trabajando en ese momento para el proyecto de David Nash. David Nash es este artista que se encuentra aquí en el medio que se hizo para el proyecto de arte en la naturaleza que se llevaba a través de la Diputación de Huesca y que lo promovía desde el CEDAN Teresa Luesma que sale aquí Teresa Luesma con su pareja. Estoy yo con David Nash cuando estaba preparando su famoso observatorio astronómico. Este también es David Nash, Teresa Luesma y yo y yo llevo ahí una camiseta negra y en esa época tengo que reconocer que estaba ya bastante gordo. Aquí le estoy pegando un rollo a Teresa Luesma y a su pareja también con motivo de ese proyecto y aquí estamos Teresa Luesma y yo entre estos árboles en la zona donde se instaló la pieza de David Nash. Este es el emplazamiento y el lugar hermoso en el que se instaló. Tengo aquí una fotografía, me saltaré algunas. Es una fotografía de una comida que estoy yo con traje y nos estamos partiendo a la caja de reír y el que está aquí es Antón Lamazares, gran amigo, excelente pintor gallego. Y si no me equivoco, en esta ocasión que tenemos un montón de copas y creo que no me equivoco para nada porque también veo que está Miguel Muñiz, fue el día que fuimos a comer con... Sí, sí, yo creo que es esta la ocasión, con Robert De Niro y es el día en el que se hizo la exposición de Bob De Niro, el padre de Robert De Niro y un día mítico en el que Antón Lamazares habló con cuatro palabras de inglés totalmente precarias tratando de explicarle a Robert De Niro lo importante que era mantener la memoria del padre pintor. Esta es una imagen del día del pesaje y de la presentación del combate de boxeo, de lo que iba a ser el combate de boxeo, de Domingo Sánchez Blanco. Creo que estamos en la FIA, en la Feria de Arte de Caracas sosteniendo a la que era directora del Museo de Arte de Maracay y ahí estoy yo con mi camiseta del Milan y Domingo ya con su aspecto de boxeador y estoy yo, bueno, gordo como un tonel. Esta es Manuela, hermosísima, no se puede estar más guapa ni ser más guapa y es Manuela en Italia y es una fotografía en Florencia subiendo a la cúpula de Brunelleschi en Santa María de Ifiori. Esta es una imagen de una presentación en el estudio de Ana Serratosa. Estamos ahí un montón de amigos, ¿no? Veo en la butaca en el centro a Carlos Franco, está también Pedro Castro Ortega, está Bernardi Roch y yo tengo la camiseta de Yo soy Paco Cao. Este soy yo dando la conferencia de presentación de la exposición de Carlos Franco en el espacio de Ana Serratosa y esto es de nuevo con Carlos Franco delante de una de sus piezas y con Ana en ese lugar. Esta es una fotografía que creía que no conservaba y somos Aquile Bonito Oliva y yo en actitud de que vamos a iniciar un combate de boxeo. Él tiene la guardia baja y yo la tengo mejor posicionada y por lo que veo, por detrás de nosotros está circulando, me parece que esa es María Corral, que no quiere ni mirar lo que estamos haciendo. Esta es una imagen del combate de boxeo en Puerto Rico entre Charles Lujas Alvarado, Domingo Sánchez Blanco y Paco Cao. Esta es una chulísima fotografía del día en el que desde el Hilton Caracas salimos Domingo con su capa y yo para presentar el combate y este es el momento en el que estamos ya en el Museo Sofía Invert que había en esa ocasión una exposición de Eduardo Úrculo, yo estoy tirado por el suelo y Domingo en calzoncillos y con su capa bordada y preparada por una empresa de ladrillos valenciano está ahí pisándome como si fuera alguien a quien hubiera derrotado. Esta es una foto muy chula que tenemos de la familia en el proyecto de Joc Jures que hacíamos en Javia, que hacía con Tomás Ruiz. Este es Nicomedes Ferré, el director de la feria de Caracas, saludando a Domingo cuando están saliendo del hotel camino del museo Sofía Invert. Este es Ernesto y Fernando Sinaga en Nueva York cuando nos encontramos en Nueva York que estábamos haciendo el proyecto en Metoiquesis en el Instituto Cervantes de artistas castellano-leoneses en Estados Unidos y justamente es el día en el que íbamos a ir al Día Bicón y va a llevar a conocer al Día Bicón a Sinaga. Este es Ernesto en Central Park al lado de unos montones de basura y también estas son imágenes de Ernesto en los Estados Unidos con su gorra perfectamente ambientado. Aquí estamos en esta imagen con Karin Jacobi y Javier Maderuelo en una estación de tren cuando íbamos camino de Bluf Lestino al estudio a conocer la casa y el bosque maravilloso y el Budenboulder de David Nash esta es la visita con David Nash y con Maderuelo y Jani Jacobi a los territorios de Nash esta es la inauguración de la pieza de David Nash en Huesca que fue una actividad realmente maravillosa y esta es una foto también de ese día inaugural con Javier Maderuelo y con el artista Nash Esta es una imagen de la exposición que hicimos en la antigua estación marítima de Acoruña la exposición de Antón Lamazares de la que yo fui comisario y en esta fotografía sale Manolo Paz que se le ve ahí justamente en ese lugar el gran escultor gallego que es también un muy buen amigo Esta es una imagen que me trae inmensas nostalgias ahí estoy con César Antonio Molina cuando era director del Círculo de las Artes en la inauguración de la exposición que hice sobre Eduardo Arroyo cartelista con Eduardo Arroyo caminando y es una foto que me recuerda la enorme amistad que tuvimos Esta es una imagen de las piezas hechas en el bosque por David Nash es decir de las piezas que hace él en su propio bosque Esta es una foto muy muy antigua en la que veo que salen aquí Concha Jerez y Antoni Abad y estoy hablando ahí charlando con Antoni Abad y bueno es el testimonio de la amistad que nos une a Concha y a mí desde hace muchísimos muchísimos años En esta otra imagen veo que aparece ahí Kiko Rivas crítico y también desaparecido hace hace años Bueno esta es una inauguración que no recuerdo exactamente dónde pudo haber sucedido Esta es una foto también muy antigua o de hace mucho tiempo en la que estoy con Santiago Sierra y con Ruth una antigua alumna que vivía en ese momento en los Estados Unidos y trabajaba en el MoMA y bueno yo creo que este cuando fuimos juntos a los Estados Unidos para la exposición The Real Royal Trip en el que tuvimos algunas importantes correrías esta es una imagen de la itinerancia de la exposición de Eduardo Urculo creo que aquí en esta ocasión estamos en estamos con Silva que entonces estaba en la asociación en la agencia para exposiciones de arte española en el extranjero está Vicky Urculo y creo que es la exposición que hicimos en Vietnam o me parece que esta es el proyecto cuando se presenta la exposición en Vietnam esta es una foto mía antigua bueno tan antigua como que tengo pelo es una de las series de fotografías que me hicieron en la calle Toledo y de la que sale la fotografía que apareció en la contraportada del elogio de la pereza esta es una foto con mi hija Elena el que está en la grúa es Manel Blay un montador de Balsa Trans de la empresa de transporte y montaje de Vetera gran amigo con el que viajé por todo el mundo que está montada en la grúa y mi hija está mirando como admirada esta es una foto muy bonita de toda la familia allí en Javea en el montaje de Joc Jures esta es una foto que creía que no conservaba de mi hermano Javier cuando hicimos el viaje a Italia que fuimos juntos Manuela, Javier y yo y bueno es una fotografía que se le ve a Javier con un aspecto de italiano en medio de la cultura italiana y esta es una imagen también de él con estas gafas de sol haciendo el guaper así el chulo en Italia esta es una foto que quería haber utilizado como portada o como contraportada para la solapa del libro El ojo y la pereza ahí se ve que no nací ni estuve calvo desde pequeño esto es en la fachada de Caramelos Paco en la calle Toledo de Madrid esta es una foto delirante en la que estoy yo con gafas de sol y con las gafas por encima ya calvo y gordo y sin salida posible y aquí parezco un mafioso de los sopranos Tony Soprano en una época en la que como veis la papada me salía directamente desde la nariz esta es una foto alargada muy chula de la iglesia que es el estudio de David Nash en la que estamos charlando juntos en medio de algunas de sus impresionantes esculturas y este es el jardín de su casa en el que estábamos también charlando cuando preparábamos la exposición aquí tratando de parecer algo vestido con la ropa de boxeo en Caracas cuando hicimos la presentación en este caso estoy con Rafael Pérez Hernando que está aquí con Fernando Rodríguez Rodríguez Lafuente en las míticas comidas de ABC que se hacían al final de la feria de Arco y en este caso con el que estoy charlando en esta fotografía es de nuevo con César Antonio Molina en la casa de ABC aquí estoy con Maderuelo en una de las excursiones que se hacían en los encuentros de arte y naturaleza que se hacían en Muesca esta es una de las ocasiones que estoy con Tomás Ruiz en la presentación de Perinatio del proyecto que hacíamos en las ermitas de Sagunto esta es una rueda de prensa que estaba haciendo en la presentación de los diálogos iberoamericanos que hacíamos en Valencia en esta fotografía estamos presentando también los diálogos iberoamericanos con Consor Ciscar y con Tarancón el que era Conseller de Cultura y al fondo Kevin Power el crítico de arte tengo muchas fotografías por ejemplo de esos diálogos iberoamericanos por ejemplo con Ángel Kallenberg que fue durante mucho tiempo director del museo en Montevideo en Uruguay esta es una fotografía que le tengo cariño muy antigua en la que estoy con Tony Krag con un traje precioso que tenía que en el momento y estoy como se ve más delgado incluso que ahora y estamos montando la exposición de Tony Krag en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía esta es una imagen que hice en la exposición de Zag en la despedida de Zag cuando se hizo hace ya muchos años en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía esta es una imagen de la inauguración o de la presentación de la pieza Domingo Sánchez Blanco en Peregrinatio en Sagunto y tengo muchas imágenes de toda esa celebración tan simpática que era Peregrinatio y de como por ejemplo en este caso es la presentación de la ermita que trabajó Fernando Sinaga o la que presentó Bernardi Roch o también la iglesia por ejemplo el día que se presentó la de Mateo Mateo esta es muy graciosa porque está todo desvaída yo estoy con chaqueta militar y es una visita al estudio de Luis Gordillo y es también una imagen a la que le tengo simpatía este es mi hijo Ernesto en el barco que nos llevaba a la estatua de libertad en este caso esta es la presentación de la exposición de los carteles de Eduardo Arroyo con César Antonio de Molina esta es una imagen del día así de la comida con Robert De Niro en la que está Miguel Muñiz y al lado mío como se puede apreciar Javier Solana esta es una imagen de nuevo con Arroyo me mandaron pues un ciclo importante de fotografías con Eduardo en la que estamos ahí juntos charlando y riéndonos esta es graciosa porque estamos los dos casi con el mismo gesto de manos como si estuviéramos pensando mucho esto es con Manuela camino de la expo de Hannover cuando hice el pabellón español para la exposición de Hannover esta es una foto que he tenido copiada que tengo colgada otra muy parecida en el despacho de la autónoma me la hizo Carmen Cantón en la biblioteca de la casa que teníamos en la calle Toledo en la que me dio una bolsa que estoy inflando como si fuera el ánima o la respiración esta es una foto a la que le tengo mucho cariño que me la mandaron recientemente en la que salimos se ve un poco mal Nacho, criado y yo que estábamos en el montaje de una exposición como si estuviéramos haciendo una llave como si estuviéramos luchando esta es una fotografía más reciente de la inauguración de Wiso Alemani en Bancaja con Rafael Alcón y con su hija el presidente de la fundación y su hija en la inauguración de Wiso Alemani en la exposición que hicimos el año pasado en Valencia en la fundación Bancaja esta es una imagen de la inauguración también en la fundación Bancaja con el presidente en la inauguración de Julián Opie y tengo aquí todo el conjunto de fotos que me mandaron de ese día por ejemplo en estas fotografías en las que sale entre otras Tita Thyssen o también en el medio Agatha Ruiz de la Prada que habían prestado obras y que acudieron por tanto a la inauguración esta es una imagen con Mercedes Montmani en una de las comidas de ABC esta es una foto que se ve muy mal pequeñita en la que sale junto a mí Manuela que pasó en ese momento y se está partiendo la risa por el taller está al lado también riéndose con mucha franqueza Juan Luis Moraza y echado para atrás repatingado Pelayo Varela cuando Pelayo era un jovencito esta es una foto que me hizo Manuela en el retiro estoy leyendo la decadencia de la mentira de Bergamín y es una foto de un día maravilloso de otoño y esta también es una foto que me hizo Manuela ya hace mucho mucho tiempo esta es una imagen con Tomás Ruiz que nos hicimos en Derry cuando fuimos a hacer la exposición de San León a Derry tengo aquí bastantes fotos con Kevin Power también esta imagen es una imagen muy chula de cuando fuimos a Ojos Negros con bueno a ver el proyecto que allí se podía que podía hacer con Diego Arribas en el que invitó entre otros a Azpeitia que está el crítico que está a este lado y al lado mío que está Nacho Criado que fue un viaje en el que lo pasamos fenomenal esto es el stand de arco de mi hermano Javier de la galería Boris y Mayo con el pintor portugués Pedro Calapéz esta es una foto un retrato mío antiguo queriendo me poner en plan interesante este soy yo dándole un beso a Calapéz del que he sido muy buen amigo esta es una imagen también de aquellas del ciclo de las posibles contraportadas para el ojo de la pereza esta es una imagen de una conferencia que di en torno a la obra de Gilberto Zorio y ahí está Zorio el artista pobre a mi lado esta es una imagen en la entrada del Instituto Cabañas en Guadalajara Jalisco con Nacho Criado cuando estábamos preparando allí su exposición bueno y además de lo bien que lo estábamos pasando juntos en México esta es una imagen con mi camisa de pinochos con el surrealista Eugenio Fernández Granel del que escribí en distintas ocasiones y al que considera también un buen un buen amigo esta es una imagen de con Nacho Criado en ojos negros y la última de las fotografías que tengo aquí es la inauguración de la exposición que hice del artista israelita del artista cinético Jacob Agan que hice para la fundación telefónica como digo son es una serie de fotografías que como digo no conservo fotografías ni me gustan tener fotografías personales pero tengo de repente todo ese montón de ellas que son fotografías que me fueron que me fueron mandando que me fueron que me fueron llegando y que bueno como se puede apreciar pues muchas de ellas o todas ellas están marcadas por las exposiciones por las conferencias por los encuentros y también por la amistad y bueno las he sacado para poder recordarlas para tenerse aunque sea colocadas en este en este vídeo y sobre todo para mandar un beso a todos los amigos que salen en ella tanto a los que están como a aquellos que ya no están con nosotros porque en el fondo se conservan y se mantienen todos ellos en la memoria de la misma forma que Roland Barthes en la Cámara Lúcida mantenía en la memoria el recuerdo de la loca verdad de que aquello ha sido una vez y es irrepetible y como decía la fotografía tiene que ver con el teatro y con la muerte y no es meramente antagónica como suele decir a la pintura sino que es un intento de conservar o de convocar una memoria afectuosa y también genera en nosotros ese automaton del despertarse del pensamiento y de la melancolía y también de la nostalgia pero también nos percute con ese touché te toca y te lleva a pensar en el pequeño detalle que vuelve a activar las imágenes y que vuelve a activar el recuerdo por tanto tan solo quería hacer este breve recordatorio de estas fotografías que aparecieron en el fondo de un cajón